Y estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo, en este caso para seguir hablando del mes de las infancias, de los niños, de las niñas y un festejo que va a tener lugar en Patagones. Por ese motivo ya estoy acompañada aquí en el estudio por Juan Luqui, que integra la Comisión de Fomento del Barrio Villa Lynch, porque es una de quienes están justamente en la organización de este evento con otras organizaciones. Así que vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por estar aquí en nuestro estudio. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar acá. Sobre todo, bueno, una época, un día tan lluvioso que nos tocó. Vinimos de Patagones, pero contentos de estar con ustedes. ¿Está complicado allí en el barrio con la lluvia? Y ahí está complicado. Lo que pasa es que estamos en un barrio, la periférica de Patagones, obvio, el agua es linda, pero siempre se complica un poquito, sobre todo en las calles. Por ahí, bueno, en fin, ahí estamos, ¿no? Trabajando. Bien, bueno, Juan, ¿van a estar con festejos este próximo domingo? Sí, tenemos los festejos del Día del Niño. Esto va a ser el sábado 31, donde, bueno, la Comisión de Fomento, si bien fue la que encabeza un poquito estos festejos, hay muchas, como lo hemos hecho años anteriores, en mis gestiones, hay muchas instituciones que acompañan. Nosotros siempre optamos por la integración del barrio, donde damos participación a todas las instituciones que quieren participar. En este caso, bueno, está la biblioteca, que también pertenece a la Comisión de Fomento, Sueño y Futuro, Club Villa Lynch, hay Iglesia Evangélica, Casa de Oración. Después está también Montesión, que es otra iglesia evangélica, en la agrupación argentina humana, y gimnasio, entre ellos está Estreme Gines. O sea que todos nos juntamos, hacemos lo posible para que esto sea un lindo día para el niño. El único objetivo que tenemos es que ellos pasen un día lindo, que sea grato para ellos, como siempre lo hemos hecho. Estamos trabajando en forma muy integrada a todas las instituciones que te nombré recién, a la cual, bueno, agradezco profundamente, porque si bien uno ve la cara visible por ahí de estos en la entrevista, por ahí que se hacen por radio, hay un montón de gente trabajando atrás de uno y sin eso sería muy imposible de lograr hacerlo, ¿no? Porque en realidad se convoca a muchos chicos, es un barrio grande, donde, bueno, de ese, de nosotros decimos, del otro lado de la vía, hay varios barrios, bueno, Villa Lynch, Jorge Inú, y la comisión que pertenecemos, pero más allá de eso, hay varios barrios que... Se suman de todos los barrios cercanos. Así que estamos calculando, más o menos 400 chicos que van a venir en su día, van a pasar con nosotros, trataremos de hacer lo mejor posible. ¿Cómo está siendo esa organización de las actividades? ¿Qué se está pensando? Cuéntenos un poquito. Sí, en realidad las actividades son múltiples. Lo que nosotros tenemos en vista y, en cierta manera, por ahí nos cuesta un presupuesto, es, por ejemplo, los peloteros que alquilamos, después el sonido, y después, bueno, hay mucha gente que colabora a través de esto. No somos nosotros solamente, sino que hay muchos profesores, gente que se acopla, que nos marimba, por ejemplo, una murga que hay en el barrio, que también se acopla a estos festejos. Entonces, y mucha gente solidaria viene, participa y hace que los chicos pasen un día hermoso. Dentro de ellos, por supuesto, todo lo que es artístico plástico, pinturita, todas estas cosas que son, ¿no? Y también invitamos a la institución de Carnes de Patagones, por ejemplo, los bomberos, los payaméricos, que también van a estar presentes. Le dejamos un espacio a ellos, porque también es lindo que los chicos vean este tipo de servicio que nos brinda la comunidad. Una institución tan importante como el bombero voluntario, ¿no? Para que se revalorice, para que vean, a ellos les gustan estas cosas. Cuando suena la sirena o el bombero, uno por ahí le ocasiona otro sentimiento, pero para ellos es una parte de la diversión también, ¿no? Bueno, y en esto que estamos hablando de lo que hace a la organización, a los costos, están también solicitando el acompañamiento de aquellos vecinos y vecinas que se puedan, que se quieran sumar, por ejemplo, para poder costear algunos de estos costos, como los inflables, o va a haber merienda también. Sí, 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 una chocolatada bien completita, un regalito para cada uno de los chicos, después una despedida. Y con lo que respecta a lo que me preguntás, sí, es cierto, hay mucha gente también que está predispuesta a acompañarnos. Esto es lindo decirlo, ¿no? Y que con todo el sacrificio que nos cuesta cada uno, saca una monedita de su bolsillo y colabora para que esto sea posible. Y también es cierto, lo inflable, por ejemplo, nos deja un precio de costo, el sonido también, todos colaboramos en todo. Toda la colaboración que pedimos son particulares, no lo hacemos a carácter así partidario o político, mejor dicho, para decir que solicitamos un subsidio, por ejemplo, al municipio o a una entidad determinada para costear los costos, sino que lo hacemos un poquito como esfuerzo propio. Es el objetivo que perseguimos y que tenemos para que, bueno, para que esto no se directamente sea muy traslúcido todo, ¿no? Que no se crea una cosa que por ahí no es. Bueno, y en tiempos difíciles y de crisis estos espacios y estas organizaciones son muy importantes, ¿no? Y en este caso para acompañar a los niños y a las niñas en un día especial, en un día de celebración, de festejo, de compartir. Sí, obvio que sí. Yo vuelvo a decir, sin la colaboración de todas las instituciones barriales y de la gente, que uno siente el apoyo de ellos, es imposible realizar este evento por el costo, por el tiempo. Todos nosotros brindamos un cachito de nuestro tiempo. Hay mucha gente que trabaja y después el trabajo bueno se acerca para colaborar. Hay mucha gente participando y trabajando atrás de todas estas agrupaciones que yo le nombré recién, instituciones, donde pedimos golosina a los negocios, bolsita para, por ejemplo, para dar el regalito a ellos. La harina, que por ahí esto le suena un poquito así, pero también pedimos harina, pedimos azúcar, sucoa. Bueno, y la gente colabora. Vos sabés que la gente es muy solidaria. Y esto, si el barrio no está escuchando, un agradecimiento profundo porque son la gente del barrio que le está poniendo el pecho a los negocios. Por ahí vos ves un negocio chiquito, llegás, te acercás y le pedís una colaboración y no tiene ningún problema y te da una bolsa de golosinas. Y esos son gestos que por ahí se valora muchísimo por parte nuestra. Son gestos que los valoramos porque sabemos los momentos difíciles que se están viviendo en general. Y esto, por supuesto, y nos marca también que estamos en buen camino. Creo que esto también es la confianza de la gente en las instituciones que nos acompañan. También es mucho porque hoy en día no es poco la confianza. Vos sabés bien que hoy en día todos, desconfiamos de todo, lamentablemente está todo muy mal, digamos así. Pero bueno, hacemos lo posible para que esto sea lindo, no sea un hermoso día. Bueno, y va a ser el próximo sábado a partir de las 14 horas en la plaza del barrio. Sí, en realidad es el sábado 31 de agosto. Bien. El sábado 31 de agosto. A partir de las 14, las 18 horas, que terminamos con una chocolatada, vamos a estar. Ya tenemos la autorización del municipio, de tránsito, ya está todo preparado. Así que bueno, lo único que queremos es que nos toque un día lindo, un día lluvioso para el bien de todos los chicos. Bueno, la predisposición del Club Villalinch, como siempre lo ha hecho la institución de barriales, en acompañarnos. Y tenemos un espacio muy lindo entre la plaza de Piuquepoye, que es la plaza central del barrio, y el Club Villalinch. Y van a desarrollar todo este tipo de actividades que te estoy nombrando, pero hay un montón de actividades. Bueno, y si alguien quiere sumarse o con colaboraciones en estos días que quedan una semanita para la organización, bueno, ¿cómo puede comunicarse? Bueno, hay varias organizaciones, hay varias formas, ¿no? Sí, mirá, no hay ningún problema. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Fomento, estamos atendiendo a la gente, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, o día lunes, miércoles y viernes. Bien. Está también las Puertas del Club Villalinch o la Iglesia Católica o alguna de estas agrupaciones que yo mencioné recién. Todo, colaboramos en todo, así que bueno, iba a ser muy bienvenido si alguno quiere colaborar, porque por ahí, por poquito que sea, para nosotros es mucho. Todo suma. Un paquetito de caramelo, por ejemplo, de 50 caramelos, que por ahí no cuesta mucho, masticable, para nosotros es mucho, porque eso es muchas veces la sonrisa de un niño, ¿no? Y si el lema más hermoso que hay es, de la sonrisa del niño depende el futuro del país. Y esto siempre es así. Bien. Bueno, Juan, queremos agradecerlo muchísimo por estos minutos. Y bueno, iremos recordando ya más cercano también al próximo sábado 31 sobre esta actividad. Bueno, si se van sumando ayudas, mucho mejor. Por supuesto que sí. Quiero agradecerte a vos. Bueno, en realidad, vinimos a hablar por el día del niño, me ha preguntado un poquito del barrio. Y te puedo decir que sí, que es un barrio bueno, que tratamos de tratar por todos los medios, como todos los que nos interesa la militancia social, política social, siempre tiramos por nuestro barrio y queremos lo mejor de nuestro barrio. El 29, por ejemplo, el día del árbol, estamos haciendo entrega de árboles. Ya no hemos hecho una primera etapa, hemos hecho entrega de árboles y de la Comisión de Fomento. Es uno de los pequeños trabajos que estamos realizando, ¿no? Y el 29 vamos a entregar unos 30 árboles más para que, bueno, para que cada uno de los vecinos, por ejemplo, coloque en su veredad un árbol. Bueno, tenemos un montón de proyectos que en algún momento, por supuesto, cuando vos quieras venir a hablar, no traje todo detallado, pero te comento. Estamos siempre también luchando en pos a las futuras generaciones. Nosotros, bueno, si bien es cierto, tratamos de hacer todo lo mejor posible. Vos sabés lo que significa el árbol para todos nosotros, para el mundo, ni siquiera para nosotros, sino para el mundo entero, que es vida. Por lo tanto, bueno, ese es un recordatorio, ¿no? Que el 29 de la Comisión de Fomento, cuando están entregando árboles, que ya hay un montón de gente anotada. Bien, ahí en la Comisión. Sí, 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 en la Comisión. Mucha gente quedó fuera del listado este porque esto es un proyecto que lo hemos llevado adelante durante varios años de mi gestión. Bueno, la forestación y reforestación. Bueno, tenemos una boulevard, que es la Cedona de Miguel, donde tenemos un proyecto también de forestación, reforestación y parquización. A nosotros nos interesa mucho esto, las plazas, plazoletas, que se tiene que mantener linda, un espacio muy importante para nosotros. Bueno, estamos trabajando en un montón de proyectos que en algún momento te voy a venir a hablar y vamos a charlar del tema de los barrios, ¿no? Por supuesto. Pero quiero agradecerte muchísimo por este espacio que nos da, agradecerte porque creo que esto nos merecemos, sobre todo a los chicos de los barrios, ¿no? Qué lindo que ellos pasen un hermoso día y, bueno, y por la difusión que usted tiene, le agradezco un montón. Bueno, muchísimas gracias por acercarse y, bueno, ya próximamente estaremos nuevamente charlando para hablar un poquito de los distintos proyectos que están llevando adelante ahí de la Comisión de Fomento. Cuando guste, cuando guste, estamos a disposición y no hay ningún problema. Bueno, ahora estamos un poquito parados, como en todo el país, pero esto no quiere decir que no podamos arrancar y podamos darle un buen término a todas las gestiones que estamos realizando y a la obra que tenemos pensado para el barrio, que no son pocas, son un montón. Y, bueno, quiera Dios que así sea, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Te agradezco un montón. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un corte, el segundo corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!